Tras las declaraciones por parte de los integrantes de la Sección 22 durante la Asamblea Estatal Plenaria, en donde se determinó que a partir del 1 de julio realizarán un paro indefinido de labores y con ello el boicoteo a las elecciones el próximo 7 de junio, en entrevista para MBM Televisión, el presidente de la Comisión Permanente de Administración de Justicia del Congreso Local, Gerardo García Enestrosa, comentó que no es la primera vez que se dan este tipo de situaciones por parte del Magisterio, los cuales denominó chantajes. El diputado corroboró que es necesario que las elecciones se lleven a cabo en la entidad, pues estas serán determinantes para la próxima legislación federal. De que lo que acuerde la Asamblea, pues yo siento que no está en negociación de ninguna parte, es un proceso democrático que se tiene que llevar, es una elección federal que implica mucha responsabilidad para todos y aquellos que tienen aspiraciones a estar en un congreso federal, que es donde en un momento dado se discute la carta magna, donde podríamos en un momento dado disponer los recursos necesarios para el Estado y precisamente beneficios, inclusive para ellos mismos, que pues al final de cuentas son ellos los que en un momento dado se pelean hasta con ellos mismos. Pese al panorama que ha traído consigo las declaraciones del Magisterio, García Nestrosa no dudó en que la gente no se limitará a emitir el sufragio. Es por ello que en caso de que se presenten actos violentos por parte de la Sección 22, el diputado espera que las autoridades gubernamentales intervengan y actúen conforme a lo establecido por la ley. Porque pues todo mundo, oye que porque hay un acuerdo de asamblea, sí, son 470 escuelas donde se van a instalar, en todo el Estado, donde se van a instalar casillas, cuántos ciudadanos somos en Oaxaca que van a ir a votar, cuál es el padrón que tiene Oaxaca, entonces yo pienso que 80 mil no puede estar por encima de más de 4 millones y medio que somos los oaxaqueños que en un momento dado queremos vivir en paz y queremos tranquilidad y queremos que nuestro Estado salga adelante y que verdaderamente ya se quite los ciudadanos de allá afuera ese estigma de que por culpa de unos cuantos, simple y sencillamente Oaxaca no avanza. Descarta que las futuras movilizaciones formen parte de una estrategia de campaña por parte de algún partido político, motivo por el que hizo un llamado a la ciudadanía para que este 7 de junio hagan uso del derecho que les corresponde y omitan cualquier tipo de provocación por parte de los grupos de lucha social. Que no caigamos en el juego de ellos. El hecho de que hayan lanzado un comunicado que normalmente así es como trabajan y es chantaje, es buscar la forma de cómo extorsionar y de cómo buscar un beneficio personal de unos cuantos, porque yo estoy casi seguro que los maestros que verdaderamente van a trabajar a las escuelas están en un total desacuerdo en lo que en un momento dado hacen sus dirigentes a nivel nacional y a nivel estatal, tanto federal como estatal y municipal tienen una función y es de velar precisamente de las garantías para este proceso que en un momento dado está establecido en una carta magna. Y yo creo que en ese sentido o se aplica la autoridad o simplemente bueno pues dejamos que nos sigan mangoneando como hasta hoy lo han hecho. Con imágenes de Alan Ramírez reportó para MVM Televisión Vicky Ramírez.